Buenos días. Aunque no lo crean, muchos ya están planificando su graduación. Porque para muchas familias en Guatemala, octubre y noviembre son fechas para esta celebración. Por eso, hoy les voy a dar unos consejos para que les abunde. 1. Crea un plan de ahorro. Muchos crean un plan de ahorro para sus estudios. Pero al final se les olvida la graduación. Y en realidad hay que ser realista. No necesitas endeudarte toda la vida. Aunque sabemos que es un momento especial para ti, así que si puedes empezar desde antes, haz un apartado para esta fecha. 2. Fija un presupuesto y respétalo. Incluye el gasto para trámites de tu título, pagos de seminario o tesis, la cena, evento, ropa, invitaciones, alquiler o compra de toga, anillo, fotografías, etc. Todo bien definido para evitar imprevistos. 2. Prioriza. Define qué eventos realmente son los importantes para ti. Si quieres enfocarte más en el acto de graduación, la cena, harás una fiesta, una misa o si quieres irte o llevar a tu hijo de viaje. Y dentro de esto, toma en cuenta transporte, alimentación, hospedaje, todo. 3. Cotiza. Busca opciones para reducir tus gastos. ¿Cómo se logra esto? Con tiempo. Estás a tiempo para iniciar ahora. Llama para las reservaciones con anticipación. Pídeles un presupuesto que incluyen y que no incluyen. Fíjate que tengan una buena reputación y que cumplan con el servicio que te ofrecen. Si puedes, dales anticipos. Pero ojo, nunca pagues un servicio completo. Corres el riesgo que te estafen. Si puedes comparar o comprar tu vestido, mejor dicho, con anticipado para aprovechar ofertas, es perfecto ya que en esos meses por la demanda pueden venderte algo más caro. 4. Financistas. Seguro tienes personas que te quieren mucho y no les has dicho que te quieres ir de viaje. O bien pueden ayudarte con la compra del anillo o echarte la mano con las bebidas para la fiesta o la música. Ten confianza y coméntaselos. Puede ser un buen regalo. 5. Disfruta, pero no despegues los pies de la tierra. Recuerda que es para celebrar la culminación de todo tu esfuerzo. Pero después debes hacer gastos, ya sea para tu diversidad o para un nuevo empleo. Y mientras encuentras el mismo, puedes necesitar el dinero. Soy Mónica Obando y esto fue Para que te abunde. Escríbame a mis redes sociales.